si no estás suscrito que estás esperando para suscribirte y es que el puré es al lado de pati y se quiere llevar a leida según aileen mujica vamos a ver esto mientras hay mucha censura el día de hoy domingo ustedes acá abajito en el chisme junto conmigo así que vamos a ver tengo que hacer un puré que lo que el paquete está salado y es que aquí vemos que aileen se está riendo del puré salado de pati porque salió muy salado entonces él solo pudo echar cuatro bocados nada más y pues de eso se estaban riendo que a ella sí le salió salado pero al grupo de de a leida no le salió salado el puré de bolsa o de caja y bueno es aquí es donde les digo no de que se ríen de que a pati no le salió pero a ellas ellas sí lo intentaron y les salió súper bien y es aquí donde aileen así como que y que tiene que se aportó bien contigo o sea la cara el rostro le cambió a aileen completamente en lo que le estaba contando a leida sí claro qué véanle ese rostro véanle ese rostro que ajá sí claro sí sí porque claro que quiere ganar peña ven que les digo que aileen piensa de que pati le está hablando y saludando cortesmente a leida porque la quiere de su lado así que déjame saber qué opinas tú sobre que aileen piensa también que a leida se irá para el otro cuarto o la está sospechando porque recordemos que también el rey grupero tuvo la misma sospecha con dania y dania pues se pasó para el otro para el otro equipo y ahora pues aileen sospecha de a leida en eso no por eso le tiró la indirecta y cómo son las cosas porque ahora el rey grupero y aileen andan muy acaramelados así que déjenme saber ustedes en sus comentarios cuáles son sus opiniones no olviden darme follow en instagram como usen 22 oficial prometo colocar más cosas en instagram porque me están diciendo ahí coloca más cosas y yo pues está bien y síganme en twitter como usen 22 yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo y